En el próximo capítulo, en Historias con Futuro, la creatividad en contextos educativos. Pensar en los procesos creativos en los niños y las niñas nos lleva necesariamente a establecer una conexión con la imaginación y también con el asombro. Porque la educación es la búsqueda de nuevos caminos de pensamiento e innovación. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 18 de agosto, 8 y 30 pm por CITV, Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.